I want you to be, my little fantasy, sing to me, sing to me, your little melody. I want you to be, my little fantasy, sing to me, sing to me, my little melody. ¡Ah! Es pizza, con tan agua, mi princesita, ya te sabe, dale. Yo soy la princesa, me gusta que te mueva, me gusta que tú bailes, pa' dentro y pa' afuera. Si yo soy tu ángel, me dice dale mami, me dice que te pegue, te pegue, dale, dale Yo no te doy agua, yo soy la bebita, si yo soy bien rica, yo soy tu mamacita Arriba, para abajo, así como te trato, te tiendo la pernita, y a mí no te pico Me robé tu corazón, tú pediste la razón, ahora siento tu pasión, que estoy en tu pantalón Ay papi, que rico, 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 rico Yo no te doy agua, yo soy la bebita, si yo soy bien rica, yo soy tu mamacita Arriba, para abajo, así como te trato, te tiendo la pernita, y a mí no te pico I want you to be, my little fantasy, sing to me, sing to me, your little melody I want you to be, my little fantasy, sing to you, your little melody I want you to be, my little melody, sing to me, sing to me, my little melody I want you to be, my little fantasy, sing to you, my little melody I want you to be, my little melody It's pinky pinky, la majorita, y a te sai, la ony ony I want you to be, my little fishing I want you to be, my little melody Gracias por ver el video.